Pues yo quiero compartirles que Durango es una joya escondida en el norte de México. Durango es un lugar que pocos conocen, pero que tiene el potencial, y lo digo con todo respeto, que en el norte prácticamente ningún otro estado lo tiene. Y en estos dos años que acabo de cumplir yo de gobierno, es el estado que más atracción de inversión ha llevado en el norte del país. Tenemos 32 inversiones en estos dos años, 100 mil millones de pesos de inversión en todos los rubros, en lo automotriz, en lo tecnológico, en la inteligencia artificial, como una empresa española que se llama Drotium. Y hoy estamos ingresando a los data centers. Aquí está la compañía Fermaca y todo su equipo, a quien yo le pido que se ponga de pie y les brindemos un fuerte aplauso, porque es una empresa mexicana que le está invirtiendo, Fernando, 62 mil millones de pesos a Durango para ser uno de los data centers más grandes de nuestro país. Entonces, Durango es un lugar listo para la inversión. Estamos abiertos a que puedan invertir ustedes en Durango y sabiendo que hoy va un data center hacia nuestra zona. Porque algo está pasando en Durango que todo el mundo nos está volteando a ver. Y creo que este es un gran foro para poder hacer que conozcan un poco más, no solamente las zonas más conocidas del país, sino que conozcan a Durango como una tierra de oportunidades. Durango es el futuro de México. Van a escuchar mucho de Durango a partir de estos años, porque le estamos dando un impulso que nunca antes se había dado. ¡Gracias!